Hola, estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos En esta semana, chinchualona, ¿qué nos depara para ti? Me quedo aries Bueno, pues estás complicadón, tienes que sí ser muy prudente Porque la gente te puede estar piconeando ¿Qué haces que no haces? Las críticas pueden ser así como que un desastre Pero acuérdate que pueden ser constructivas Así es que la soberanía no existe Y busca limpiarte y depurarte Y estar muy prudente y sosiego Aries Elige lo que quieres ver Canal Puebla